Estamos muy felices porque hoy vamos a recoger el perrito de María ¿Cómo estás? Ya llegamos para allá, a tu nueva casita Bingo, vas a conocer a una señorita, pórtate bien ¡Qué rico! ¡Vete a conocer a mí! Buenos días de peras, ¿cómo están? 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 ¿Cómo está? O sea, ayer sí, íbamos tan bien, tan bien en el Tayanos Pero si nos platica y plática en la comida de María Pero yo creo que lo que más me venía a la Torre fue el cigarro O sea, al lado de mí tenía dos personas fumando Enfrente de mí tenía otra Después estaba María Y después había otras dos personas fumando Y estamos en una carpa Y aparte había mil personas fumando Había puros también, o sea Vale O sea, me destrozó la garganta Y después en el karaoke Pues tenía que hablar un poquito más fuerte Para que me escucharan Entonces así sentí como se me iba Poco a poco la voz Pero eso no es lo que importa hoy del tren Nos estamos muy felices Porque hoy vamos a recoger el perrito de María Vamos a ir por Maya Estoy esperando que Mary salga Pero se encuentra muy, muy emocionada Toda la semana está haciendo Falta dos días, falta un día Ya, unas horas Ya, hoy ya vamos a ir por ella Que no sé qué Entonces vamos en camino por Maya Y a ver qué tal nos va Tengo miedo de que se haga del baño Aquí en el coche o algo así Esperamos, no pase Mami, qué pachuca por Toluca Qué milanesas Qué milanesas Qué milanesas Qué milanesas Me estás poniendo nerviosa Ay, me voy a traer un té ¿Del nervio? ¿Estás nervioso otra vez, no? Sí Qué pierdo Ahí vamos Ahí estamos Mary Entonces nos quedamos echando la galletita No tengo galleto aquí en la barra de pocio Vamos, vamos Hola ¿Cómo estás? Fue una despedida larga de los italianos Sí, sí, sí Ahí estaban Porque pues al final, pues imagínense También ellos los tuvieron un mes A todos Entonces pues para ellos también fue un poco triste Pero vean Ay, bien Estás contenta Maya o asustada Estás apreciosa No sabes ni a dónde vas, ¿verdad? Ay, pobre china Estás con Bingo Con Bingo A ver si nos se pone celoso Ya llegamos Maya A tu nueva casita Estaba quedando dormida Vámonos Pinti, vamos a descubrir un nuevo lugar Ay, qué bonita Tiene un chichón, se pegó Bingo Vas a conocer a una señorita Pórtete bien Listo ¿Qué no? No le interesó No le interesaste ¿Qué pasa Bingo? Sube el de Maya Vamos a conocer Ya te están gritando allá afuera Ven Vente ¿Quieres? Enséñale la galletita Ven Ven, vayana Venga Corre Ahí va, ahí va Ya, muy educada Vamos Vamos Maya Conozcas tu cama Que tanto estuvimos buscando Si supieras Vente, vente Vente, mira Ven, Maya Ven Allá No Ahí no Ya se va a subir No, Maya Ya la espantaste Maya Maya Corre, Mary Ven Ven, ven, ven Y se sienta para que se ve Sí Uy, casi te descuentas ahí con eso ¿Aquí, Maya? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Acá, acá, acá? ¿Acá? Mira 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 Algo me dice que hoy no voy a dormir en su cama Algo me dice que sí ¿Te gustó Maya? ¿O más o menos? Ay, qué tiernas Pero yo no voy a dormir aquí Ustedes dos van a dormir acá arriba, entonces Ya está muy feliz Amigo es el que no se halla Ya, Maya, como si fuera La dueña de la casa ¿Verdad? ¿Ah, no? Vente, vente Ven Ven Córrele Ven, Maya Ven Córrele, pásale Ahora sí Uy, vean qué ternurita Ya te cansaste Estírate, estírate Es como de ya, suficiente Déjame en paz Córrele, te estaba caminando pecho a tierra Ah, sí Como que estaba jugando con Bingo Con un este, ¿cómo se llama? Palito Entonces se siguió pecho a tierra Y Bingo se movía Y se acercaba Pecho a tierra Y Bingo se movía Y así, pecho a tierra Estaba practicando El sigilo Le encanta echarse Es lo primero que hace Entramos, por cierto Estábamos en problemas Ya estoy sintiendo La congestión nasal Para todo lo que da Qué momento tan triste Para este momento tan feliz Para ti, ¿no? ¿Me sientes tan mal? ¿Eh? ¿A poco me sientes? Pues no mal Pero sí O sea, ayer Es que Ayer en la tarde Me sentía ya bien O sea, saliendo De la mañana Saliendo de la gripa Después de la fiesta Se fue todo el caño Nos vemos Bingo, no lo molestes ¿Ok? Y delterianos Hasta aquí Va a llegar este video Necesito descansar la voz Porque de verdad Estamos Que nos enfermamos O sea, ya estoy así Mal Mal, mal, mal Pero bueno Esperemos que se nos quite Para mañana Ustedes sí nos van a ver También mañana Les digan Los que están allá abajo Siempre antes de que los videos Suscribanse Hacemos videos diarios Todos los días Digamos Casi Nueve años Vamos a cumplir nueve años Y empezar la décima temporada Y pues nos vemos mañana Sigan los videos Que están En la descripción También para notar Víos en los cuatro Seis, siete y ocho años Un día como hoy Acá está el video Siguiente y anterior Despídete Mary Bay Recogiendo popos Descansen Miren El PSI por todos lados Ya están buscando Que cantar Si te hay una selección Bastante, bastante Basta, eh Esto es No, no, nunca Jamás Ni una sola vez Ni una Ni una sola vez Ni una sola vez Ni una sola vez Ni una sola vez